Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Esta vez no te pedimos por nosotros, cristianos acomodados en nuestra sociedad, sino por los que ven morir a sus hijos y familiares por defender la palabra del Verbo. ¡Gracias! ¡Gracias! ...peñamos que nos guarden de nuestros temores a mostrarnos como verdaderos cristianos ante los que nos acusan y se burlan. ¡Gracias! La molestia que cada día debemos de sufrir como algo extraordinario, fuera de lo común. Si nos fijáramos en su ejemplo, nuestras crucecitas no serían tales. Este tiene dos opciones. Salir corriendo o acometer la tarea sin nada. Se decanta por la segunda por temor, por miedo a lo mismo. Nosotros tenemos muchas oportunidades, como la de Simón, de poder ayudar a los demás por obligación. Dedican su vida a soportar la carga de los demás. ¡Gracias!